El IPETIA 53 rubricó un convenio de pasantías laborales no rentables, lo hace con distintas instituciones. Hoy lo hizo con el municipio, hablamos con los docentes referentes de este tan importante proyecto. Buenos días, con el objetivo de firmar convenios de pasantías para cada una de las especialidades de nuestra institución. Bueno, ya hace años que vienen haciendo y esto ha permitido que muchos chicos puedan ingresar al mercado laboral también. Sí, sí, es una... o sea, durante varios años ya venimos trabajando con el municipio, en este caso, ¿no es cierto? Son muchas las empresas con las que firmamos convenios, hoy nos toca con el municipio, entonces, sí, todos los años renovamos los contratos de pasantías. Bien, que no es no tener clases, sino que es dentro del programa de formación individual de cada alumno, está contemplada esta posibilidad de la pasantía. Sí, hola, Juli, buenos días. Sí, o sea, todos los proyectos que se realizan dentro de la escuela, en séptimo, ¿no es cierto?, se llevan a cabo o en el colegio o en la pasantía. O sea, tenés razón la pregunta muy buena, no es que no tengan clases, sino que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, van tomando, ¿no es cierto?, forma para que el día de mañana, ¿no es cierto?, cuando golpeen la puerta de la fábrica, ya sepan qué es lo que van a hacer. Claro, porque tienen carga horaria y deben cumplir, además, no solamente lo que la escuela indica, sino la empresa indica. Sí, 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 tenés razón, sí, totalmente, la carga horaria se cumple, es por eso que estamos acá, para cerrar ya los convenios, ¿no es cierto?, y así los chicos ya se sienten más seguros también, para cuando vayan, ya tienen su, cada pasante tiene su dirigente, ¿no es cierto?, en donde los chicos puedan ir ya a realizar la pasantía. ¿Y por cuánto tiempo? Las pasantías se realizan por tres meses, se firman los convenios, lo más temprano posible, durante el año, y se autorizan, por lo general en agosto ya están iniciando con el trabajo de pasantías, y dura hasta noviembre. Claro, ¿y tienen los alumnos las RT? Sí, 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 vienen como corresponde, asegurados en las empresas, y con los seguros de las instituciones, en el caso nuestro de la FRAI, que es la que provee los seguros para los chicos. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, Soli. No, gracias.